La vida en capítulos, como los de un libro, es una lectura adictiva llena de peligro. Dos hermanos se enfrentan a un rito de iniciación mortal. A continuación veremos las pruebas y adversidades que afrontarán durante sus primeros cinco años. Hermanos leones, de cachorros a reyes. Capítulo 1. Infancia del cachorro. Leo tiene ambiciones de grandeza desde que nació. Quiere que llegue el día en el que cace a estas bestias inmensas para alimentarse y domine una manada, al igual que su padre. Rebosa seguridad en sí mismo, sin saber que el 80% de los cachorros no logra sobrevivir. Su interés está firmemente centrado en el objetivo final. Quiere ser el alfa. Su hermano, Max, es menos ambicioso. No está completamente preparado para reclamar su lugar en la mesa. Forman una gran familia. Ahí está la madre y sus cuatro hermanas, tres casi adultos y otros cinco primos más mayores. A pesar de la tenacidad de Leo, los cachorros ocupan el último lugar de la jerarquía a la hora de alimentarse. Los dos machos de la manada ocupan oficialmente el mejor lugar en cada cadáver de animal. Sin embargo, eso no impide que Leo ponga a prueba su suerte. Con la barriga llena, llega la hora del corre que te pillo. El tímido Max representa el papel del búfalo, como siempre, para que Leo pueda practicar su llave al cuello. No obstante, necesitará mucho más que seguridad para convertirse en un rey león, como su padre. Un rey es tan fuerte como su manada. Lo cual se basa en tres pilares fundamentales. El primero, una fuerte coalición. El padre y el tío de Leo, los machos de la manada, son aliados y defienden a la familia contra los ataques de leones enemigos. Sin esta protección, Leo y Max serían los primeros en ser asesinados por machos invasores. El segundo pilar es el territorio. Leo y su manada viven en la región noroccidental del delta de Locabango, de Botswana. Aquí, los machos de la manada controlan el principal territorio de caza, repleto de manadas de búfalos. Es una presa peligrosa, pero cada búfalo puede alimentar a una gran familia de leones. Y, por último, el tercer pilar. La manada necesita a las fieles leonas. Las reinas guerreras, que arriesgan sus vidas para cazar por la manada. Un búfalo es seis veces más grande que una leona, y puede matar a una muy fácilmente. Aún así, para alimentar a la familia, estas hembras se enfrentan a la muerte cada tres días. Cuando la manada coopera, su peso combinado les facilita derribar a un gigante. Normalmente, es el momento de llamar a los cachorros. Aunque hoy no es el día. Los búfalos también son jugadores de equipo. Los miembros de la manada se reagrupan tras el aviso de alarma de sus compañeros. La cacería no ha finalizado. Apartados de la batalla en curso, Leo, Max y los demás cachorros esperan pacientemente en la cena. Al cuidado de una niñera en guardia. Leo se somete a una clase de lucha de su primo mayor. Hasta que divisan el regreso de una cazadora. Es la tía de Leo. Una consecuencia de cazar a un búfalo. Los cachorros no pueden curar la herida o detener la infección. La camaradería y el apoyo de la manada pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte para la leona. Este trabajo en equipo es una lección fundamental que Leo debe aprender en su trayecto hasta lo más alto. Mientras pueda mantener el ritmo, la manada cuidará de ella. Seis meses después, una nueva estación refleja las transformaciones en la manada. La leona herida se ha recuperado y Leo y Max por fin son lo bastante mayores para unirse a la partida de caza. La escuela de matanza ya está reunida. Es una oportunidad para que Leo se acerque a un búfalo vivo y coleando. La lección de hoy, cómo tender una emboscada a un búfalo entre la densa maleza. Las madres forman un equipo astuto. Llevan cazando juntas desde que tenían la edad de Leo. Las instrucciones de los cachorros son seguirlas desde una distancia prudente y observar. En la densa vegetación, la estrategia consiste en rodear, acercarse sigilosamente y atacar. Leo quiere participar. Es peligroso estar cara a cara con una presa que puede matarte. Pero su destino es cazar a un búfalo. Está a punto de aprovechar su oportunidad. Las hembras han derribado a una hembra. Sin embargo, no es la razón por la que llaman a Leo y a Max. Tiene a una pequeña cría con ella, lo que supone una experiencia práctica para los cachorros. Leo no lo duda. Sin embargo, cuando la inmoviliza, no sabe bien qué hacer a continuación. Matar a un búfalo auténtico, incluso a una cría, no se parece en nada a los juegos simulados con Max. Intenta morderle la garganta, pero sus pequeños dientes no hacen más que pellizcar la piel. Max tampoco es de mucha ayuda. La madre interviene y pone fin al asunto. No obstante, la próxima vez no estará para rescatar a Leo. En un día húmedo de primavera, la osadía y la falta de experiencia de Leo van a poner en peligro a la manada. Toda la familia está presente. Los machos de la manada y los nuevos cachorros. Todos ansiosos por cosechar los frutos de las crías nuevas. Leo quiere otra oportunidad. Pero la lección de hoy consiste en la prudencia y el trabajo coordinado. Las madres decidirán cuándo iniciar la caza. Hay que observar de forma aguda para aprender las fuerzas y debilidades del rebaño. Sin embargo, a Leo le cuesta acatar instrucciones. Es demasiado peligroso para los cachorros, así que las madres finalizan la caza. Leo ignora sus advertencias. Va por su cuenta. Es muy divertido cazar a un búfalo. Pero no es un juego de cachorros. El testarudo Leo toma represalias y Max lo respalda. La situación se vuelve mortal. El rebaño arranca en estampida. Los leones se retiran, a excepción de Leo. La manada consigue escapar. Pero Leo solo tiene una ruta de escape en lo alto. Si se cae, lo aplastarán. No tiene a quién llamar. Su familia no puede penetrar entre la masa de cuerpos. Sin embargo, Max oye a su hermano. El búfalo no vacilará en matar a un cachorro si puede alcanzarlo. Max está demasiado lejos para ayudar. Los truenos espantan al rebaño. Una última advertencia. Y el búfalo se marcha para siempre. Ha sido un golpe de suerte para Leo. Su hermano, Max, es el primero en comprobar que está bien. En cualquier caso, este audaz asesino en ciernes tiene mucho que aprender sobre el trabajo en equipo si quiere sobrevivir. Capítulo 2 Exilio Con dos años y medio, Leo y Max son expulsados de su manada familiar. Es un rito de iniciación atroz para los jóvenes machos. Ahora son leones nómadas. Se ven obligados a ganarse la vida en la periferia de los territorios establecidos. Están solos por primera vez y deben cazar sin la ayuda de la manada. En el fondo, siguen siendo cachorros. El vínculo que han formado como hermanos y compañeros de juegos puede proporcionarles una fuerte coalición, su única esperanza para sobrevivir ahora. Vayan donde vayan, serán unos intrusos. Esto es territorio enemigo. Las marcas de olor advierten a Leo de quiénes son los legítimos propietarios de las tierras aquí, dos machos de siete años en su mayor esplendor. Tendrán que ser precavidos y mantener la discreción cuando cacen. A pesar de la urgencia por encontrar alimento, Leo decide que es hora de jugar. Max conoce bien este juego. Ya ha rescatado a su hermano de los árboles en otras ocasiones. El juego de la lucha libre perfecciona sus técnicas de caza y sirve de gran distracción para su desafío inmediato, la comida. En este capítulo de sus vidas, los leones se vuelven carroñeros. Max se contenta con las sobras. Está demasiado hambriento para ser quisquilloso. Leo les da largas. Si bien el estómago de un león puede digerir la carne putrefacta y en descomposición, aguantará hasta conseguir algo mejor. Leo está seguro de que puede atrapar su propio alimento. Impalas. El problema es que el rebaño está al otro lado del río. Paciencia. A alguien le entrará Seb. Un macho. Y no sabe que lo están observando. ¿Qué pasa si tú? No. 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 ha esperado demasiado tiempo. Se acabó. Es el momento de reunirse con su compañero de equipo. Es arriesgado de ambular al descubierto. Los machos territoriales podrían aparecer en cualquier momento. De repente, Leo huele algo dolorosamente familiar. Búfalos. ¿Por fin, estará listo? Recuerda la lección. Estudiar a la manada y observar sus debilidades. Y entonces, una hembra coja. Parece demasiado fácil. Con la pata trasera hinchada, no podrá mantener el ritmo del rebaño. Leo tiene un plan. Generará una estampida y después liquidará a la hembra herida. Sin embargo, Leo ha subestimado a la hembra lesionada. Impulsada por la adrenalina, todavía le queda mucha fuerza para pelear. Y cuenta con refuerzos. El rebaño se une a la misión de rescate. La cacería de los hermanos se ve frustrada. Tendrán que esperar a que anochezca. Su visión nocturna superior les debería permitir acercarse sigilosamente sin ser detectados. No es un gran comienzo. Los búfalos saben que están ahí. Tal vez no vean muy bien a los leones en la oscuridad. Pero indudablemente pueden olerlos. Una abarricada de machos furiosos sigue protegiendo a la hembra herida. El plan de los hermanos es el mismo. Espantar a los búfalos y después derribar a la hembra coja que se quede atrás. En medio del caos, Leo carga inesperadamente contra la hembra herida. Pero no estará sola por mucho tiempo. El rebaño viene de camino. Leo debe atacar ahora. Max resuelve el problema. Acomete solo a los búfalos para alejarlos de su hermano. Leo debe dar el golpe. Necesita espacio para lanzarse a la garganta. Max sigue reteniendo al rebaño. Y de repente, sale corriendo. Leo sujeta la tráquea de la hembra. Pero su mordisco no es lo bastante potente para silenciarla. Se están quedando sin tiempo. El rebaño enseguida regresará. Los hermanos no pueden defenderse por sí solos de una estampida. Ha sido su primer derribo exitoso, aunque todavía no ha acabado. Una amenaza más siniestra que la de los búfalos los acecha esta noche. Las hienas también han oído la campana para la cena. Al ser superiores en número, las posibilidades favorecen a estas ladronas merodeadoras. Leo está demasiado hambriento para prestarles atención. Max permanece de guardia para que su hermano pueda comer. Sin embargo, no podrá retenerlas indefinidamente. Las protestas se vuelven más intensas cuando llegan nuevos miembros del clan. Tienden una trampa a los hermanos para que reaccionen. Su plan, dividir y conquistar. Cuando Leo cae en la trampa, diez bocas chasqueantes le impiden escapar. Otras nueve rodean a más. Ya no se trata de perder su comida. Pueden perder sus vidas. De repente, se produce un giro de los acontecimientos. Se presenta el propietario legítimo del territorio. Los hermanos tienen que marcharse. El rugido es una última advertencia. Los machos de la manada que olieron en la zona reclaman el cadáver de los hermanos. Sin embargo, el obstinado Leo está hambriento y vuelve a llevar a su hermano hasta la matanza. Es una decisión peligrosa. Son dos machos de siete años en el mejor momento de sus vidas. Para defender su territorio, los leones luchan hasta la muerte. Pero ha sido la primera matanza auténtica de los jóvenes. Se encuentran frente a verdaderos reyes leones, la encarnación del poder. Incluso las ruidosas merodeadoras mantienen la distancia. No se permite la entrada de intrusos. El sello definitivo de un rey. Marcar el territorio con su olor para consolidar su dominio y su titularidad. Aún así, los hermanos ignoran todas las señales de peligro. Y al final, acaba por verlos. Su presencia es un desafío directo. Luchará para defender su reino. Max huye. Mientras que Leo es lento en su retirada. A pesar de la destreza evidente del macho de la manada, Leo se enfrenta a él. El castigo es rápido y brutal. Y todavía no ha acabado. El otro macho de la manada también quiere una parte de Leo. Leo intenta contraatacar, pero está fuera de su alcance. Ha recibido una paliza que recordará el resto de su vida. Transcurridas dieciséis horas, Leo se despierta del susto. Su imprudencia podría haber acabado con ambos. Max permanece de guardia por si regresan los machos territoriales. Perder la batalla ha supuesto un duro golpe para la seguridad de Leo y para su cuerpo. Necesita el consuelo de un compañero. El aliado oportuno marca una gran diferencia. Capítulo 3 Los últimos pilares Al cumplir los cinco años, los hermanos reciben un golpe de suerte. Leo y Max se dan cuenta de que los están observando desde el otro lado del río. Tres leonas, hermanas disidentes de su manada, ven a los hermanos como posibles compañeros. Unirse a las hembras les ofrece la posibilidad de un territorio y la oportunidad de formar una familia. Por fin, tienen al alcance su propia manada. Los hermanos inhalan el olor y determinan la disposición para el apareamiento. No hay machos competidores en los alrededores. Esta mueca flamante capta los químicos de la orina de la hembra a través de unos órganos olfativos especializados situados en su paladar. Por primera vez en años, Leo huele la esperanza y no el peligro. Max es el primero en alcanzar a la hermana más joven. Su buen recibimiento es indiscutible. En el cortejo de los leones, la hembra debe someterse antes de que el apareamiento se produzca. Cuando comienzan, la dedicación es firme. Copularán cada 15 minutos durante un periodo de hasta cuatro días. Leo no está teniendo tanto éxito. Está demasiado emocionado para empezar su linaje. A diferencia de Max y su compañera, los cuales siguen un cómodo plan de copular y descansar. Su confianza desenfrenada no le servirá. Leo tiene que aprender a ser paciente, como Max. Finalmente, la insistencia de Leo causa impresión. Este es el acto que sella su posición como rey león. Al unirse a las leonas, aseguran el territorio, el último pilar para formar una manada. Por último, Leo marca con su olor, su nuevo hogar. A continuación, difunde su reclamo a todo aquel que lo oiga. El día comienza con una típica cacería de persecución. Ahora, mucho más fácil, con sus propias reinas guerreras en el equipo. Leo es el cazador designado. Al ser más en número, la caza del búfalo es un poco más predecible. Ha empezado bien. Las leonas han aislado a una hembra. Sin embargo, Leo no está en posición. Max y las leonas la derriban. Pero necesitan a Leo para doblegarla. ¿Dónde está? Si no la silencian rápido, el rebaño volverá y su cacería se irá al traste. Max no puede seguir esperando a Leo. A pesar de todos sus esfuerzos, no puede evitar sus gritos. El rebaño regresa. El rebaño regresa. Envían a Max y las hembras a freír espárragos. Sin Leo, la caza fracasa. Y entonces, una desgracia. Un búfalo ha empitonado a Leo durante la caza. Se acabó su reinado. Un león herido es un lastre. No puede cazar y no puede proteger a la manada. Todo por lo que se ha esforzado tanto podría haberse arruinado. Sin embargo, Leo no reina en solitario. Tiene un aliado. Max siempre está presente para apoyarlo y permanecer junto a su hermano. Reunido de nuevo con su hermano, Leo se moviliza. Como de costumbre, su crisis disminuye gracias a su compañero de equipo. Además, Max puede hacer mucho más que proporcionarle consuelo. Si Leo come, recuperará su fuerza. Tal vez incluso se cure. En estos momentos de mayor necesidad, Max se lanza y lidera. Lo único que puede hacer Leo es andar cojeando de cerca. Es una hembra inmensa. Pero Max asesta el golpe perfecto. Este alimento es la mejor oportunidad para que Leo se recupere. Debe asegurarse de que la búfala no pueda llamar a su manada. Y así Leo pueda comer sin estrés. La expectativa de la comida es un estímulo. Max se mantiene firme, a pesar de tener las patas desolladas y la herida abierta en el rostro. Tarda diez minutos largos en exprimirle la vida a la búfala. Finalmente, deja de respirar y Max puede descansar. Los pilares del éxito. Los hermanos están juntos. Las hembras de su manada vienen de camino desde el otro lado de su propio territorio. ¿Qué más podría querer un rey?